Novena a San Benito. Soy el Padre Miguel Ángel. Reza conmigo. Te saludamos con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito, obrador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de la salvación de las almas. Oh Patriarca de los monjes, mira desde el cielo la viña que plantó tu mano. Multiplica el número de tus hijos y santificalos. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección. Ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotros que te somos devotos. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia. Ahora, consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena. Pide con fe ahora. Pide con fe ahora. Para asistir al prójimo en sus necesidades, instruiste a los ignorantes, socorriste a los pobres, curaste a los enfermos, resucitaste a los muertos, libraste a los cautivos del demonio y de sus pasiones, consolaste a los afligidos y convertiste a los pecadores. Consíguenos la gracia de amar al prójimo y de hacer con él las obras de misericordia. San Benito ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, glorioso San Benito, que desde el cielo eres Padre piadoso para nosotros tus devotos. Tu gran poder ante Dios se reconoce hoy más que nunca, gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre, por la multitud de prodigios y favores que por su medio Dios nos ofrece. San Benito, ruega por todos los que acudimos a ti. en la tierra como en la tierra como en el cielo. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy el Padre Miguel Ángel, nos vemos en las redes. Gracias por compartir estas oraciones. Que te bendiga Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.